Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio. Para saber cómo son las raíces de esta ecuación, vamos a reemplazar por acá. Así que, primero necesitamos entonces saber quién es el B, quién es el A, quién es el C. Empezamos con el A. A es el que le acompaña al X al cuadrado. Aquí está, ¿quién le acompaña? Menos 6. Ahora el B. B es el que le acompaña al X. O sea, este X, ¿quién le acompaña? El menos 4. Con todo y su menos, el C. El C es el que aparece solito, sin acompañar a X, o sea, el menos 6. Listo. Ahora sí, ya podemos reemplazar. Primero está el B, así que vamos a colocar el B por acá, que es menos 4. ¿Qué más? Tiene exponente 2. Vamos a colocar acá con paréntesis, porque este 4 tenía un menos, así. Este 2 le afecta a todo. Ahora viene acá, en la fórmula, menos 4. 4. Menos 4 por acá. Ahora, ¿qué viene? El A. ¿Cuánto vale A? A vale menos 6. Coloco paréntesis, ¿por qué? Porque se están multiplicando. El 4 está multiplicando al A y al C, por eso entre paréntesis. Ahora viene el C. C vale menos 6, así que por acá menos 6. Listo. Para resolver estas operaciones, siempre se empiezan con los números que tienen exponente y luego los que se están multiplicando. Acá el menos 4 está con exponente y ellos se están multiplicando porque están con paréntesis. Así que por acá primero, menos 4 al cuadrado. ¿Qué significa? A ver, primero, el signo menos vamos a multiplicar dos veces. O sea, menos por menos, que sería, según la ley de signos, más. Ahora le toca el 4, dos veces también. 4 por 4, 16. Listo. Ahora seguimos por acá. Menos 4 multiplicado por menos 6 multiplicado por menos 6. Acá primero se multiplican los signos. El menos va a multiplicarse a todos los signos que veamos por ahí. Primero con este menos. Menos por menos, según la ley de signos, sale más. Ahora este más con este menos se multiplican más por menos, menos, resultando finalmente menos acá. Ahora sí, multiplicamos los números. 4 por 6 por 6. Primero, 4 por 6 es 24. Ahora 24 lo multiplican con el 6 y va a salir 144. Listo. Ahora, si es que acá fuera 144 menos 16, sería sencillo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo sería? ¿Cómo restaríamos esto? Tienen signos diferentes, a que es más, a que es menos. Y siempre que se tienen signos diferentes, los números se restan. La resta de 144 con 16 resulta 128. Colocamos ese 128, pero vamos a colocar el signo del número que es mayor. ¿Quién es mayor? ¿16 o 144? El mayor es 144. Y su signo siempre es el que está para este lado, o sea, el menos. Listo. Este sería entonces el resultado de esta operación. Ahora comparamos lo que salió. ¿Será igual a 0 lo que salió? No. ¿Será mayor a 0 lo que salió? No, porque acá hay un menos, este es negativo. ¿Será menor que 0? Sí, porque es negativo, es menor que 0. Listo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo es menor a 0? Las raíces son complejas. Lo podemos escribir acá en un cuadrito. Escribimos, las raíces de la ecuación son complejas. Y ahí recién termina el ejercicio. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice, ¡Videos aquí! Y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.